Hola, me llamo Lizzy Simona. Miguel Hernández. Paz. Solo tres letras. Tres letras, nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo tres letras. Solo tres letras. Tres letras, nada más. Para cantar paz. Para hacer paz. La P de pueblo. La A de amar. Y la Z de zafiro o de sacal. De zafiro por un mundo azul. O de sagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien. Solo estas tres letras. Úsalas. Té mayor. Y habrá paz en la tierra.